Hola y una conejita y dos de pan yo y yo un coso de esto ya vi en la entrevista ya vi en la entrevista ya vi en la entrevista ¿con qué estabas? ¿el verano o este? no, tranquilo ¿está blanco o este? ¿está blanco o este? blanco, blanco, este, este ahí está, 6 mil solas esta si la ponemos así llega a nosotros también si me agarrás con la mano en la masa ¿quién es? ¿quién es?